Intervenciones de Enfermería con la Madre y el Recién Nacido En este curso, los estudiantes analizarán los conceptos fundamentales, la evolución histórica y aspectos ético-legales en el cuidado de la madre y del recién nacido. Los estudiantes repasarán la anatomía y función del sistema reproductor femenino y masculino y evaluarán el proceso de intervención de enfermería en el cuidado directo de la madre y del recién nacido. Ellos discernirán el rol de enfermería durante el anteparto, parto, posparto y etapas del recién nacido. Esto incluye la discusión de los cambios físicos y neurológicos anticipados y las complicaciones generales de las madres y el recién nacido.